hola qué tal mis amigos y seguidores de archi farándula les comento que hoy jueves en día a día valentina la ex participante del desafío 20 años del equipo beta opinó acerca de la prueba del capítulo 75 en donde salió victorioso el equipo beta valen comentó que hércules ha mejorado bastante durante las pruebas que ha crecido mucho que se merece llegar a la final que darlin quiere estar bien con todo el mundo pero que ella es una participante que debe llegar a la final también por las grandes cualidades que tiene en día a día también comentaron sobre dickson y los bajones de ánimo que ha tenido últimamente por el encierro al que se están exponiendo todos que los participantes ya tienen más de 70 días encerrados y que no es fácil de de hecho que no les gusta la versión del blog en el desafío 20 años más 2 2 y 2 y 2 2 y mak 2 y y me Gracias.